Hola amores, bienvenidos un día más a mi canal y bienvenidos a Planet Show Vale chicas y chicas, pues aquí estamos un día más en Planet Show Como recordáis, hicimos la instalación de nuestros pavos reales Mirad que bonita, tenemos que decorarla hoy, vale, ponerla igual de bonita que la de los flamenquitos Pero antes vamos a ver al flamenquito que va a tener el bebé, donde está la flamenquita Aquí está, está a punto de tener ya su bebecito, mirad que cosa más mona, están todos aquí a su lado Que bonito, y vamos a tener el primer bebé del zoo, o sea, a ver como se llama y a ver como sale Y a ver si hay hembra o machote, que cosa más bonita, en serio, esto es súper ilusional A ver cuando lo tiene, también hay que tener en cuenta que esto va un poquito lento, vale Tener un bebé no es cosa de ya, tenerlo ya Pero bueno Uy, se ha puesto a dormir Ay mira, aquí ha salido el bebé Uy, pero el bebé ya está criado, eh Súper grande el bebé Qué bonito, es machote, se llama Kader Qué cosa más bonita, por favor Tenemos nuestro primer bebé Y tiene 1125 de fama, ¿no? O sea, ahora ya mira a todos los visitantes aquí mirando al bebé Me encanta Vale, pues vamos a seguir con nuestros pavos reales Ya hemos visto al bebecito Aquí hay una persona ¿Dónde están las demás personas, oye? Vale, es que antes estaba esto lleno y ahora no hay nadie Me ha sorprendido ¿Dónde están los pavos reales aquí? Vale Vamos a ponerle arbolito Roca no, arbolito Vale Los pavos reales Vamos a ver qué le ponemos Algo que sea muy bonito Mira este qué bonito, ¿eh? Creo que este se lo vamos a poner Uy, uy, uy Creo que este se lo vamos a poner aquí Que sea más bonita, por favor Y le vamos a poner otro más por aquí Ay Vale Es que lo he visto y me ha encantado, ¿eh? Esto Esto no, esto es muy grande Este Este podría, vale Ay Vamos a ponerle también A plantitas de estas Aquí así Que esté un poquito más protegido Más plantitas por aquí Ay Bueno, le tengo que quitar Se me ha olvidado Se me ha olvidado por completo Perdón Es que el capítulo anterior Fue súper largo, ¿eh? Ahí está Señala toda Y pone invisible Ahora Sí se ve bonito Mirad qué bonito, ¿eh? Es que el capítulo Fue inmenso de largo Vale Vamos a ponerle más plantitas Uy Por aquí Alguna así más chiquita Vamos a ponerle otra por aquí Y otra por aquí Y alguna más así por aquí A ver, esta está muy chiquita Esto se la vamos a poner por aquí Están viniendo un poco visitantes aquí A ver Nuestros pavos reales Esto es muy raro Esto se los vamos a poner por fuera Los Los jucos estos Los bambús, perdón Plantitas de estas Se las vamos a poner aquí a la entrada Qué bonito, por favor Ahí Vamos a ponerle De esta por aquí Ay Vamos a ponerle Alguna más así por aquí Allí atrás le pega Alguna más grande Mira Tenemos el lecho El lecho No Son el lecho Sí Vamos a ponerle El lecho por aquí Uy Este no Necesitamos árbol ¿Eh? No Nada Nada Hombre Si ponemos de estos Por aquí arriba Mira Se puede ver Súper bonito ¿Eh? A ver ¿Qué más ponemos? ¿Qué más ponemos? No le estaba poniendo roca Mira Esta me gusta Esta se la vamos a poner por aquí A ver En plan así Mini Mini Selva Y por aquí también Alguna más Y por aquí Esta se suena muy Muy solitaria Uh Un coche ha suenado por ahí ¿Cómo se ve esto? Yo creo que bonito ¿Eh? Esta hierba A lo mejor aquí No pega mucho Vale Lo que vamos a hacer Vamos a coger Y Uy Vale La vamos a mover Y la vamos a poner Por aquí Yo creo que aquí Pega mejor Veis Así ya se queda esto Más Más llanito Quizás ponemos Bueno No sé La chiquita esta Es que Pega más árboles Necesito más árboles Este A ver Se sale No sé si se sale A ver Ahí quiero bajar Y si le ponemos Algún escalable A ver Eh Tipo No Eh Colección No Propiedad Escalable Yo creo que Un tipo de árbol De estos Sí O este Espera Este Aquí Más chiquito Y este Que es más grande A ver No se sale Del invernadero No A mí me gusta Esta zona Está un poco Vacía Le podemos Poner Otro arbolito Por aquí Y Plantita Esto No le pega Vamos a quitarlo De que sea escalable Este No Este No Vamos a poner El arbusto De esto Ay Qué bonito Y ahora por aquí Más Que esta zona También se ve Muy vacía Ponemos Alguna Así Más alto Y por aquí Vale El hecho El hecho Yo quiero El hecho Los bambús Van para afuera Esto No Aquí El hecho Vamos a poner Por aquí Por el caminito Y que no se vea Sobre todo Tan cuadrado Yo creo Que se ha quedado Ahora ya Más bonito Que antes Vale Mira qué bonito El pavorrea Ay qué cosa Más bonita Por favor Seca hermoso Vale Ahora sí Parece más esto De pavorrala A lo mejor Le hace falta Alguna roca Vamos a quitarle Los de asio Vamos a ponerle Alguna roca Por aquí Ha sido Alguna roca Y me gusta También Donde está Esta Se ve súper bonita Pero más bajita Obviamente Ay Yo creo Que ahí Se puede montar Los pavorreales Y quedarse Súper bonita Vamos a echarla Más para acá Ay Vale Algo más Oye La gente No está Viniendo aquí Yo creo Que lo están Viendo Desde aquí Que están Viendo Los pavorrales Desde aquí Por eso No están Entrando María De la O Esto no Me lo esperaba Pues esto Habrá que Solucionarlo Chicos y Chicas Yo creo Que ya Tengo La solución Vale Ahora espero Ya Que los visitantes No se pongan A mirar De tan lejos Si no Pues le pondremos Roca Creo Que ya Esa Eso Vale Vale Me parece Súper increíble Que tenga Que hacerle Esto A los Visitantes Para que No miren Desde Afuera O sea Súper increíble Y mira Y siguen Mirando A ver Si se van Ya Hola Tenéis Que entrar Dentro No desde Aquí Que desde Aquí No me Deis Nada Ahora Se van Menos Más Ahora Lo han Entendido Que hay Que entrar Dentro No Mira Aquí Vale Duplicamos Y copiamos Aquí Porque aquí Estarán Igual Míralo Os he pillado Os he pillado Infragantiz Ala A entrar Dentro Vamos a ponerle Aquí A la roca Ea Todos Dentro Por favor Entre Pasen Y entre No No Miren Desde Aquí Gracias Gracias Vamos Para dentro Todo Muy bien Así Todo Se infilita Un Dos Un Dos Un Dos Vale Aquí hay gente Todavía Que me hace Caso Un poquito Pero Se acaban De ir Pero bueno Mirad Que bonito Se ha quedado Y ahora Con los Bambudes De afuera Se ve Más Invernadero Invernadero Que bonito Me encanta Vale No le he puesto Vaya Porque si no Obviamente Este es todo El hábitat De los Pavos Reales Y entonces Si le pongo Vaya Para los Visitantes Pues no Pueden Entrar Por aquí No Pueden Pasar En fin Así Que Está Así Abierto Yo creo Que así Abierto Y se ve Más Bonito Todavía Vale Ya Viene Toda La Gente Menos Más Me habéis Hecho Caso Aleluya La Gente Me hace Caso Por favor Que bonito Se me ha quedado En serio Vamos A seguir Decorándolo Por aquí Adante Un poco Yo creo Que ahora Súper Bonito O sea Ahora Si Que Si Y mirad Se quedan En el Puente Que Mono Y Nuestros Pavos Reales No Están Estres 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 Ya 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 La Hecha De Comer Mira Mira Como Viene Mira Como Viene Nuestros Pavos Reales A Comer Que 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 Picote Haran Ahí Que Bonito En Ser Que Bonito En O sea Esto es Una Maravilla Que Bonito Se Para Borrar Por Fama Uy El Banquito Uy Pasa Por Encima Del Banquito Que Dacioso Y Por Aquí Por La Gente Andando Mira La Gente Mirando Y Por Aquí Pasando Me Encanta O sea Esto Me Encanta No Se Como Están Por Siento De Tierra No Se Si Le Gusta La Tierra Que Tienen A Ver Si Están Super Feliz Con Todo Ay Mira Este Se Está Arrascando Ay Se Está Dando Un Baño De Tierra Me Encanta Que Cosa Más Bonita Por Fav Como Te Llamas Tu El Kian Este Se Llamas Kian Vale Y Este Como Es Que Estamos Mirando Antes Devans Que Cosa Más Bonita Por Si Lo Vamos Criando Puede Haber Algún Gen Extraño Vale Y Que Salgan Papos Reales Blanco Ojalá Salga Algún Día Alguno Blanco Y Mirad Que Bonita De Momentos Son Super Bonitas Vale Vamos A ver Nuestro Flamenquito Acá Hay un Flamenquito Bebé Donde Está Aquí Está Nuestro Flamenquito Aquí Está Flamenquito Bebé Que Pero Pero Bueno Se Ponen Rosas De Tanto Comer Eso Vale Es Como Un Hongo Una Bacteria O Algo Así Que Los Pone Rosas Que Cosa Más Bonita Hay Otro Bebé Allí O Es Cosa Mía A ver Hay Si Hay Dos Bebés Ya Han Tenio Otro Bebé Nua Ahí Está Hembra Nua Que Cosa Más Buena No Me He Dado Cuenta Que Habrán Tenio Cada Parejita Tenio Su Bebé Que Cosa Más Buena Por Favó Mira Que Imagen No Me Diga Que No Una Imagen Bonita Mira Al fin Estamos Viendo Que Este Pavo Real Bueno La Pavita Real Va A usar Esta Camita Que Digo A la Mano Le Gusta La Camita Esta Mira Que Cosa Más Bonita Me Encanta Que Chaita Y Ahora Se Pondrá Dormir Seguro Verdad Que Bonita Ay Mira Se Ha Dormido Oh Que Se Duerme Que Cosa Más Una Por Fav Me Encanta Lo Que No Se Si Le Gusta Lo Que Le Puesto Aquí Arriba Vale No Se Si Suben O No 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 Hay Ningún Papito Arriba Pero Bueno Mira Este Corriendo Está Aquí Echada En El Suelo También Durmiendo Uy Esto se Pone Malo Ay 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 Donde Esta Aquí Para Esto Solicita Cuidado Por Favor Venga Ya Corriendo Que Se Pone Malo Nuestros Papitos Reales Mira 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 Que Bonito Ay Se Que Dura Muy Poco Con La Cola Abierta Que Cosa Más Bonita Eh Lo Que Molaría Es Que La Persona Le Pudiesen Dar De Comer O Algo Se Quedase Mirando O Interactuase Que Cosa Más Bonita Y Mirad El Poborra Por Aquí Por El Banquito Ala Que Gracioso Y Este Va a Jugar Con Los Cristalitos No Se Ha Hido Y Este Sigue Aquí Durmiendo Mira Es La Quemona Y La Otra Donde Está Uy Se Ha Perdió La Otra No Veo La Otra Se Ha Perdió La Papita Real No Veo La Papita Real O Estar Ah Está Allí Bebiendo Agua Estaban Aquí Los Dos Pagos Teams Tamp Nú Nap Adiós S Bueno chicos y chicas Pues vamos a ir dejando el video de hoy Por aquí con nuestros papitos Y su nueva instalación La verdad que se ha quedado super bonito A ver si tienen también cría Y ya pues en el siguiente video Veremos que hacemos Porque tendremos que poner más hábitats alrededor De estos dos Que son como los centrales La charquita y el aviario Ahora que bonito Así veis está la charquita Super aviario Que tendré que poner más plantas por aquí alrededor Porque no se veía tan raro eso ahí Y nada Aquí tendremos que poner otro hábitat Y por aquí tendremos que poner Otro hábitat porque no sea solo Para el pavo real Sino que vayan para allá y hacer algo Y la verdad que no sé todavía Si ponerle El restaurante por aquí O ya que Vienen a ver los animales ¿Vale? Ponerle restaurante directamente Aquí ¿Vale? Para que así tengan que hacer el camino Y tengan que ver los Los animalillos y eso Lo que pasa es que me queda esto Aquí muy solo Que también estoy pensando Poner aquí Los terrarios ¿Vale? Los terrarios de los reptiles Y los terrarios de los insectos gigantes Entonces yo creo que se podría quedar bonito Si pongo los terrarios aquí Quizás en vez de un hábitat Pongo aquí un hábitat Y por aquí pongo otro hábitat ¿Vale? Y aquí igual dos hábitat más Y luego por aquí ya El restaurante Yo creo que se puede quedar muy bonito ¿Vale? Según como lo tengo Para sacar Tengo aquí el caminito Que no sé cómo hacer Porque por allí quiero sacar otro caminito Para que no sea solo este Sino que también salga por aquí Y se comunique con todo esto Entonces ya veré Bueno ya veremos en el capítulo O en el siguiente vídeo ¿Vale? Cómo lo hacemos Porque la verdad que esto es súper largo Y súper de paciencia ¿Vale? Y qué animalitos pondremos ¿Vale? A ver qué más ponemos Porque nuestros flamenquitos Están ya súper felices Mirad cuántos tenemos ya ¿Eh? Tenemos ya seis Qué bonito Por nada chicos y chicas Lo vamos a ir dejando por aquí Espero que os haya gustado muchísimo El vídeo de hoy Y nos veremos en el siguiente Chao amores 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 ¡Gracias por ver el video!